Muy buenas noches a todos, bienvenidos a la CONCACAF Central American Cup, conferencia de prensa del Grupo Deportivo de Real España. Nos acompaña el profesor Valladares y Michael Pereillo, jugador del Deportivo de Real España. Profesor, ¿cuáles son sus primeras impresiones sobre el juego que será el día de mañana? Buenas tardes. Bueno, la verdad que enfrentar un partido con muchas responsabilidades, un partido internacional, un partido donde nosotros como institución Real España tenemos que brindarnos al máximo dentro de cualquier evento que tengamos que representar y en este caso, pues este partido que ya es el último juego de esta fase, trataremos de hacer las cosas de lo mejor y darle ese resultado positivo a la afición aurinegra y nosotros también dentro de la institución sentirnos esa satisfacción de culminar este torneo con una victoria. Michael, la misma pregunta. Bueno, pues vamos con la misma responsabilidad con la que comenzamos el torneo, a pesar de las nulas posibilidades de poder avanzar, sabemos que va a ser un partido que nos va a ayudar bastante en la parte de la confianza y vamos a intentar aprovechar eso con responsabilidad y con mucha sabiduría. Procederemos a abrir el piso para las preguntas, procederá a la primera pregunta. Profe, antes que todo, solo conocer un poco de cómo está su vínculo con Real España y como pregunta acerca del campeonato, se estrena en un partido de ámbito internacional, ¿qué le deja a usted eso para su debut? Bueno, el vínculo mi persona con Real España, ya sobre cuatro años de estar laburando en esta institución, hoy se presenta una oportunidad en un puesto diferente para el cual había sido contratado, el equipo estaba con este problema y habíamos que buscar resolverlo y en un diálogo que hemos mantenido con el presidente del club y la junta directiva, pues se tomó la decisión de que mi persona asumiera este reto y en cuanto al partido, la verdad que me llena de satisfacción poder iniciar mi carrera dentro de primera división como técnico oficial en el Real España, en un partido internacional y esperamos no defraudar porque hemos trabajado, hemos estado esperando estos momentos y ahora pues que con los jóvenes, con cada uno de los jugadores hemos dialogado que esta es una posibilidad para seguir creciendo porque debemos cada día enfrentar con mucha responsabilidad las competencias y en este caso, en un partido internacional, esperamos con placer y darle satisfacción a la afición aurinegra. Buenas noches, profesor Marvin Morazán de Canal 11. Bueno, es un partido prácticamente como trámite el día de mañana, culminando este evento internacional. Para iniciar lo que es el torneo local, ¿cómo ha encontrado el Camerino? ¿Habrán algunos cambios internos o se continuará con la misma mística? Bueno, la verdad que esta es una continuidad del campeonato internacional. Nosotros, independientemente de lo que aconteció anterior, tenemos que ser responsables. Es una representación hondureña. Igual el equipo Águila viene con su seriedad, con responsabilidad de hacer las cosas bien y nosotros estamos preparados para este evento. Y en cuanto al Camerino, pues el Camerino está muy bien. Hemos hecho algunos diálogos con algunos de los jugadores y consideramos que esto del Camerino es un tabú. Ya días tengo historia de fútbol y los Camerinos, independientemente de los resultados positivos que se vayan dando en los clubes, siempre hay algunas situaciones en las que alguien no está de acuerdo con otro. Y no digamos cuando los resultados son negativos y se formulan esas hipótesis de que en el Camerino pasa esto o pasa el otro. Entonces yo creo que sí es un equipo donde cada uno de los jugadores está con mucha responsabilidad. Ellos quieren salir. Yo no los he visto en los partidos anteriores caminar como para decir que les anoten los goles o no querer tirar al arco porque no queremos anotar gol. El equipo se le ha visto con mucha disponibilidad. El cuerpo técnico no tuvo la fortuna de que se concretaran los partidos, pero no porque los jugadores no hayan querido ganar los partidos. Bien, buenas noches a ambos. ¿De qué forma esperan cerrar el torneo, independientemente del resultado que se pueda registrar? Esa para los dos. Michael, ¿hay más presión por el tema de Bubba? Y, profe, ¿qué pasará con el resto de su cuerpo técnico? Gracias. Por la competencia, como lo había mencionado, vamos a tener la misma responsabilidad que el primer partido. La situación está complicada, lógicamente, ya eliminados, pero, como vuelvo a repetir, va a ser un buen partido para agarrar responsabilidades, para intentar mejorar, intentar agarrar la confianza que es lo que ocupamos. El equipo juega bien, simplemente no tenemos, tal vez, efectividad arriba y hemos tenido bastantes inconvenientes en la parte defensiva. Pero, bueno, este partido va a seguir. Vamos a intentar dar lo mejor de cada uno, mejorar y tomar la confianza, que es lo que nos hace falta. Bueno, es un partido donde parece que no tuviésemos algo que ganar, pero, en este caso, mi persona tiene mucho que ganar. Una de las cosas es que el equipo ha venido no dando esos resultados, necesitamos hacer un cambio, necesitamos hacer un revulsivo, y creo que este partido también nos servirá para poner como experiencia ese revulsivo que necesitamos para desarrollar dentro de la competencia. Entonces, en el fútbol o en la vida, hay que culminar sus actuaciones, cada uno de nosotros, con mucha responsabilidad, con mucha seriedad, y en este caso, en una institución tan grande que aspira a cosas maravillosas, y yo creo que vendrán, y nosotros esperamos ser parte de esa gloria del club. Y en cuanto a la otra consulta, el resto del cuerpo técnico, pues en eso estamos, hoy hemos tratado de dialogar con algunas personas para poder hacerlas llegar al club, pero esto, en su momento, pues lo haremos oficial, primero con la dirigencia del club, donde están los currículum ya a mano, y esperamos que salgamos de estos partidos de esta semana de buena forma, y darle el trabajo durante la fecha FIFA, que tendremos tiempo para poder preparar bien el equipo. ¿Cuál es el mensaje que ambos le pueden enviar a esa afición que está esperando un cierre digno en esta competición, y sobre todo resumir en la vida local? Pues, cuando hablamos de afición es un tema bien complicado, porque sabemos que se divide en dos, la verdadera afición y la afición de redes sociales. Entonces, a la afición verdadera, que es la que viene al estadio, pues decirles de que el equipo entró en un bache, entró en un bache, el cual cuerpo técnico y jugadores estamos dando lo mejor para poder salir. Estos partidos nos van a ayudar. Simplemente pedirles el apoyo, el apoyo a la afición, a la verdadera, y de parte nuestra, el 100% de compromiso, 100% de responsabilidad, porque sabemos que Real España merece estar en buenos puestos, y lastimosamente no se han dado lo que andamos buscando. En ningún momento se ha intentado, ni hemos puesto la mirada en otro objetivo, que es dar lo mejor de cada uno. El primer objetivo en la Copa Centroamericana, pues creo que ya está solo en poder limpiar la cara, en el torneo local tuvimos esta pérdida bastante dolorosa, no estaba dentro de nuestro presupuesto. Y bueno, creo que no podemos hacer nada más que tomar responsabilidad de cada uno y ver para enfrente, que vienen bastantes partidos, bonitos, y los cuales tenemos que sacar resultados, tenemos que sacar puntos, tenemos partidos de local, y partidos complicados, pero que en la confianza con los jugadores, y cada uno de ellos está en la responsabilidad de poder dar lo mejor y poder dar su granito de arena en cada partido para poder sacar resultados positivos. Bueno, yo defino esto en que al final nosotros entre más tenemos, más queremos. El equipo clasificó a este torneo de buena forma, la competencia de repente no ajustó para poder llegar más arriba, pero otros se quedaron en el camino y nosotros tuvimos la oportunidad de llegar. Al final, lo importante es que el equipo no ha sido un desastre, como la gente manifiesta, porque ha jugado bien, ha intentado ganar, hay errores, hay aciertos, desaciertos, y eso es lo que es el fútbol. En el fútbol hay que estar preparado para esos tres resultados. Nosotros en la parte técnica estamos claros de que en el fútbol existe ese tipo de resultados. La afición de repente le cuesta porque quiere triunfo y triunfo y triunfo, pero hay veces que el rival también es oponente que tiene su análisis del equipo y ha hecho cosas para poder contrarrestarnos. Entonces, vamos a tratar de competir, vamos a tratar de que este juego sea un juego agradable, de que la gente salga satisfecha con el resultado positivo y que se vea una cara diferente. Con esto no quiere decir que es que no se estaban haciendo bien, el equipo estaba jugando, pero cuando hablo diferente, porque queremos hacer revulsivo para ver si en verdad podemos hacer un cambio importante para lograr estos resultados. Muchas gracias, profesor José Valladares y Michael Perío, por ser parte de la conferencia de prensa de Real Club Deportivo Real España en la CONCACAF Central American Cup. Buenas noches.